Halloween también puede ser muy bonito. Hola Gámezis, no tienes ni idea de lo que he tenido que lidiar en las últimas semanas. Las historias de sustos y escalofríos en los pasillos de PKXD se han multiplicado y hasta los más valientes saltan de miedo. Monstruos, fantasmas, magos y criaturas terroríficas han aparecido por todas partes y es casi imposible dar un paso sin sentir un escalofrío por la espalda. Tengo que confesar que como periodista de los chismes me ha costado mucho trabajo seguir el ritmo de todos los hechos espeluznantes que circulan por ahí. Cada esquina parece esconder una nueva sorpresa espeluznante y no sé cuánto podrá aguantar más mi corazón. Pero tengo una noticia aterradoramente dulce. Kuromi viene a PKXD. Kuromi es una desordenada y siempre causa problemas detrás de su apariencia radical. Es súper femenina, le encanta escribir en su diario y leer novelas. Su color favorito es el negro. No hay nadie más adecuada para Halloween que ella, ¿verdad? Incluso se podría decir que es una dulce embaucadora. Parece que esa Kuromi es bastante, bastante especial y hay que tener mucho cuidado con ella. La casa Kuromi está llegando a PKXD y no sé si se han dado cuenta, pero hay un caldero también por ahí. Más gente haciendo pociones nos está yendo de las manos. Al parecer, amigos, esta casa también va a tener un caldero, pero también hay una casa caldero en la cual podemos preparar dulces y pociones para Halloween. He oído que eso no es todo. Aún estoy investigando a fondo este chisme. No puedo darte muchos detalles. Esto es una exploración en solitario ya que nadie más me da cuenta de las cosas. Y eso no es todo, amigos. Ya está aquí el nuevo Halloween Kart. Rápido y espeluznante. Este kart hará que tus carreras sean aún más emocionantes. Probablemente te estés preguntando qué hace que este kart sea tan especial. Pues prepárate para un viaje lleno de emociones y sustos. Este increíble kart es todo lo que necesitas para salir a toda velocidad y dejar a tus amigos atrás atónitos e impresionados. Con un diseño aterradoramente espectacular. El kart de Halloween es una verdadera obra maestra de ingeniería terrorífica. Y aquí está el nuevo kart. El nuevo auto que estará disponible yo creo que esta semana. Pues bien, amigos. El día de hoy, martes de spoiler, es un spoiler bastante sencillo, pero con cosas increíbles. Viene la casa Kuromi con algunos accesorios que son de Halloween. Seguramente también vendrán más cosas referentes a Kuromi. Y el kart que tanto habíamos esperado. Lo habíamos visto. Algunos de ustedes lo habían visto y lo estábamos esperando en esta actualización. Es un nuevo auto que la verdad se ve bastante terrorífico y está muy acorde a las celebraciones de Halloween. ¿Qué tal se la están pasando en esta actualización de Halloween? Se la están pasando muy bien. Y para todos los que se quedaron al final de este video, voy a regalar 20 cajas de regalo de Halloween. Tengo más para regalar, amigos, pero en este video solamente los primeros 20 que me escriban un comentario y me digan, Gámezis, me gustó el spoiler. Quisiera que me dieras un regalo de Halloween, un dulce de Halloween. Mi usuario es este y mi ID es este. Gracias. Con ese mensaje yo les voy a estar regalando una caja sorpresa. Los primeros 20. Ya estaremos más adelante regalando más cajas. No se preocupen. Pero esto es para todos aquellos que se quedan al final de los videos y no se pierden ninguno. Son de los primeros en comentar. Son de los primeros en dar su like. Yo soy Gámezis. Que tengan excelentes celebraciones de Halloween. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós!